Música Empecé en el ciclismo en montaña por no casualidad, sino por prácticamente un amigo que competía y por ahí me animó a entrar en una prueba, la cual me gustó mucho. Ese fue el inicio a algo que hasta el momento me viene dando muchos logros. La primera prueba que competía, me sorprendió mucho ver la cantidad de participantes. Es algo muy diferente quizás a lo que yo antes practicaba, que era el fútbol, ¿no? Porque en el ciclismo la gente no te tiene, si se puede decir, esa cólera o la manera de que te puedan hacer algo en la bicicleta. No existe ahí. Música Cuando empecé a pedalear casi habrá sido a los dos meses, tres meses, pasé a la categoría Elite, que si se le puede decir ya es el tope del ciclismo. Y no habrá sido en menos de los cuatro meses de haber iniciado a pedalear que la federación me consideró para viajar a mi primer Panamericano, que fue en Chile. Y desde ese entonces lo que ya hago es dedicarme de manera un poco, si se le puede decir, en el país semiprofesional. Todavía no profesional, porque no está considerado todavía como deporte nacional, como así sucede en otros países. Música Como todas las veces que salimos a hacer una aventura de cicloturismo, me levanto muy temprano en la mañana, hago un poco de ejercicio de calentamiento, cojo mi querida bicicleta, compañera de tantas aventuras, salgo a encontrarme con mis amigos de siempre y a vivir la aventura que tenemos planeado hacer hoy. Música Cicloturismo Es una palabrita que se nos ocurrió hace tiempo, donde hallamos que combinaba nuestra afición por montar bicicleta y por hacer turismo, es decir, viajar en bicicleta. Y hay de todo, hay quienes vienen una vez muy entusiasmados y encantados, pero luego, a veces, si no están de adecuadamente preparados físicamente, es demasiado para ellos y nunca más los volvemos a ver, ¿no? Es decir, como que se asustan. Pero luego también hay aquellos otros que sí, vienen y eran lo que querían, eran también lo que imaginaron, comparten más o menos nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras aventuras, nuestro plan de viaje, y ahí estamos. Al final no somos muchos, lo que nos mueve y nos hace llegar a nuestro destino, somos nosotros mismos, valiéndonos de la bicicleta y de las demás ayudas, pero esencialmente somos nosotros los que nos trasladamos por nuestros propios medios al lugar o destino a donde queremos llegar y conocer. Yo hago cicloturismo hace 10 años. Me he ido al sur del país, al norte, a Puno, he dado la vuelta al lado Titicaca. Para mí es una actividad recreativa, ¿no? Que me ayuda bastante en lo que es a conocer paisajes, conocer a la gente, la cultura. Sueños. Naturaleza. Aventura. Ciclismo.